Hola amigos, ¿qué tal Fer? El día de hoy les voy a dar consejos para mejorar el Wi-Fi de tu hogar, desde tu casa. Seguramente tú eres de los que a inicios de este año nos sentías satisfechos con el servicio de Internet que tenías. Pero con este nuevo estilo de vida, con clases en línea, llamadas por Internet y actividades de trabajo remoto y un mayor número de personas conectadas simultáneamente todo el tiempo, seguro que ha hecho que hasta odies la conexión en tu casa. No estás solo, inclusive a mí también me ocurre. Muchas personas, estamos pasando por esto, que te reclama alguien de la familia que debe ser que está muy lenta, que no pueden tomar clases. Pero ahorita voy a dar algunos consejos para que mejores el servicio Wi-Fi en tu casa sin necesidad que tengas que pagar más dinero por el servicio que ya estás pagando. Primero, hay que identificar el problema. O sea, lo primero que tenemos que ver es dónde está, digamos, el principal, la principal bronca, el principal problema. Entonces, yo te sugería que desconectes todos los equipos que se conectan a Internet, excepto uno. Y que te ubiques con esta computadora o con este dispositivo junto al router y entra a una página para medir la velocidad de Internet. Hay dos que yo te recomiendo. Una se llama speedtest.net o fast.com. Son gratuitos, no te cuestan. Y tú puedes recibir cuánto estás recibiendo de subida y de bajada de velocidad de Internet. Si no te están dando lo que tienes contratado, porque hay una diferencia, pues entonces te sugiero que hables con tu proveedor de servicio cuanto antes, porque te tienen que cumplir. Ahora, si la velocidad de transmisión de datos es buena junto con el router, pero es pésima, por ejemplo, en la cocina o en la recámara, del fondo, en el baño, qué sé yo, entonces el problema es tuyo y no del proveedor de Internet. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar de posición el router. A veces es lo más sencillo y es la manera más efectiva. O sea, ponerlo en medio de la casa, en alguna ubicación donde especialmente pueda estar orientada la antena a que cubra una mayor superficie de tu casa. Si tu equipo está en un rincón, por ejemplo, en algún armario de metal, intenta caviarlo de lugar, porque el metal no es el mejor amigo del Wi-Fi. Hace lo que se le conoce como una cámara de Faraday y no va a permitir que salgan las microondas. Tampoco las paredes de hormigón ayudan mucho. Entonces, hay que comprobar si no hay algo que esté causando interferencia en la conexión del Wi-Fi, ¿no? Por ejemplo, algún monitor para bebés o alguna cosa y por el estilo, eso también podría ocurrir. La otra es, utiliza cables para solucionar los problemas de Wi-Fi. Estamos muy acostumbrados a la comunidad de conexión de Wi-Fi. Es padrísimo porque te olvidas que tienes que estar conectando cables con tus equipos, el Ethernet y demás. Y es muy fácil y económico. Pero si tú intentas conectar el mayor número de dispositivos en casa por medio de cable, especialmente donde las señales no es adecuada, por ejemplo, si tu computadora tiene para conectarle más, hazlo. O sea, porque te va a ayudar muchísimo. Si tu laptop ya no tiene el puerto para meter el cable de Ethernet, sí te sugiero que compres el adaptador. El que existan menos dispositivos conectados a Wi-Fi y se conecten más a través de Ethernet va a ayudar a que, por ejemplo, los smartphones, los teléfonos inteligentes y otros dispositivos que no pueden conectarse con cable naveguen a una velocidad más decente. Y por último, el último recurso, cambia tu router. Si el router de tu casa ya tiene más de tres años sin cambiarse, es posible que no estás aprovechando ya todo el potencial del servicio que te está dando tu proveedor de Internet. Entonces, por más ancho de banda que contrates, si tu router ya no soporta las bandas de frecuencia más utilizadas en estos días, tú estás en serios problemas porque vas a tener que hablar con tu proveedor de Internet para que te actualicen tu equipo o compra uno más reciente. Si tienes problemas de conexión en lugares de jarnos a tu router, te recomiendo que compres una extensión de Wi-Fi o los famosos repetidores. Quizá puede ser un gasto si lo quieres ver así, pero es una inversión en la red de tu casa porque créeme que es algo que toda tu familia te va a agradecer. Sigue estos pequeños consejos y estoy seguro que vas a poder disfrutar de una mejor experiencia al estar desde tu casa. Primero, identifica el problema. Segundo, cambia de posición el router. Tercero, utiliza cables para solucionar los problemas de Wi-Fi. Y por último, última medida extrema, cambia tu router. Espero que estos tips te sean de utilidad. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Gracias.